Bueno amigos, un día más, miren aquí en la playa, pescando con carnada viva Ya que hemos hallado en esto, vamos a seguir tirándole a esta clave de carnada Pero yo lo voy a esperar, le voy a entrar Dejen los lados, no, a ver Al fin Mostrarlo, mostrarlo Está pequeño también Este amigo es el que los estaba jodiendo detrás de esa piedra, vamos a medirlo Mira que amigo es el que estaba jodiendo 18 18 Este es chulado Ahí vamos, ahí vamos Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal pescando y disfrutando Bueno amigos, como siempre, dándole las gracias a Dios En segundo lugar, dándole las gracias a cada uno de ustedes que se ha continuado suscribiendo al canal Amigos, muchísimas gracias, se los agradezco a las personas que siempre están aquí conmigo Y a las nuevas personas que se han suscrito al canal, pues les digo muchísimas gracias Y también invito a las nuevas personas que pasen por aquí por este canal Que me echen la mano, que se suscriban amigos, pues como ustedes saben Estamos en la temporada de Flander Y pues aunque en algunos videos como ustedes pueden ver aquí en mi canal nos va mal Pues en algún otro nos va bien Y pues lo mío, pues como siempre les he dicho, es compartirles mi aventura de pez Así que bienvenidos una vez más, aquí les traigo un nuevo video de Flander Pues en este video tuvimos un poquito de suerte Trapan pero chiquitos, que den la medida, cuesta mucho atrapar Así que aquí les dejo este video, espero les guste Y si al final del video amigos, pues el video les gusta Déjenme un like, déjenme un comentario positivo Por favor denle like a los videos que eso me ayuda muchísimo Youtube me recomienda más cada vez que ustedes le dan like a un video de los míos Youtube le manda la recomendación a otras personas Para que cada vez veamos más en el canal Así es que bienvenidos una vez más Aquí les dejo este video Miren amigos, todos tienen ganas, todos tienen hambre aquí P4, mira Pero yo lo voy a esperar Creo que está bueno Creo que está bueno Salva el tiempo No hombre Al fin Bien Miren Mostralo, mostralo Miren amigos la tabla que agarró Eramos aquí Ahí está el primero que hayamos agarrado ahorita Muy bueno a mí me están piqui pique pero no puedo enganchar uno pero vamos a seguir esperando bueno ya tiró, vamos a esperar el primero ya amigos y apenas tiró también está grande, tiene las 17? claro que las tiene, vayas a traer la cinta y mídalo por allá dejamos el invento, echésele a la bolsa y traiganlo, miren amigos, es de las tiene las 17, ellos andan grandes, mira que, si está bueno andan grandes este día amigos, bueno después de que tantos días hemos agarrado infinidad de chiquitos, bueno yo no estoy agarrando pero esto si 16 y medio, 16 y medio tiene, pero que grande se veía y dice, oh si no le comió el pescadito, mira y yo también para que se le destrave deja los blocos y después lo levanta que trae, esperamos es de apenas nació y ya tiene hambre ahora peguele el jalón para arriba, si estás flojo, ahí está anguila chiquita andan comiendo anguilitas amigos ahora mejor chucie el dedo no me va a pasar lo mismo este amigo como el otro otro más amigos que va para el agua de los claritos este amigo es el que los estaba jodiendo detrás de esa piedra vamos a medirlo este amigo es el que estaba jode jode mira, ahí la tierra y estaba detrás de la piedra y estaba con la duda de jalarlo porque me podía morder me podía, este, medilo me podía, este, jalar el plomo para allá de vuelta desengancharlo antes que te vayas a chusear ahí ahí va la pesca amigo ya por todos estos días que han dado busque y busque y no hemos podido agarrar nada ahora gracias a Dios los estoy yendo bien bueno, éramos dos loteos al turno para tu límite porque esa vez es tuyo 18 18 que chulada ahí vamos, ahí vamos voy a seguir tirándolo ahí hay uno amigo que está a jugar y jugar conmigo detrás de una piedra pero no lo puedo sacar también le pegan mis mordidas al peñuelo y no se enganchan pero le voy a rogar hasta hasta el cansancio a ver si lo logra hacer que se equivoque así que estamos haciendo un 2 3 2 2 2 2 3 4 5 5 6 5 5 6 6 Ahí están los ganchillos Les dije Les dije que yo me estaba molestando Pero está pequeño Este no es El que me bajó la caña ya ratito no es este Este está pequeño Bien siente uno cuando un Flander es grande Porque la mordida es más grande Sí Ahora me jampé el anselo en la mano Amigos, por liberar uno A ver que este lo vamos a Agarrar bien ¿Será ratito de suerte o es que están bien activos? Aquí trae otro, ahí lo estamos tirando Ahí está, hay bastante agua Está guando Rato de suerte o muchos peces Miren Al hombre ya iba a cortar Y ya viene Bueno, vamos a seguir grabando No le vaya a reventar el hilo Miren que agarró Jorge Apenas lo mira en la cámara No No, es que se echa de ver el hambre que tienen Porque están Sí Ahí se fue amigo Parece que están No, pero hay No Qué barbaridad de Flander en ese mismo lugarcito No, pero ayer el anto estaba Tire, tire Saca Saca Y de 16 Solo de 16 ¿Desde ayer estaban aquí entonces? Hasta la buena parte Que me cayó Mira esto ahí se fue que tarde amigos, que tarde miren gracias a Dios hemos agarrado dos keepers y muchos de 16 16 y medio todos los hemos liberado, miren y les voy a decir cero les habré grabado la mitad de las capturas que hemos hecho y la mayoría lo hemos liberado porque son chiquititos vamos a ver si podemos agarrar otro, vamos a seguir intentando, miren aquí en la playa pescando con carnada viva ya que hemos hallado este método de tratar de agarrar los landers que pican bastante así es que vamos a seguir en lo mismo, mientras ellos estén picando nosotros vamos a seguir tirándoles con esta clase de carnada que ya hemos hallado y funciona ahí ahorita vamos a comenzar vamos a ver a ver si tenemos que ver que ojalá primero Dios podamos atrapar alguno bueno voy a traer el primero ahí viene primero para el agua está bonito, mirenlo te ve largo 15 y medio 15 y medio yo lo vi grande miren como se atierran en la arena por eso que así se quedan para la carnada blanco está ese como amarillo del lomo y fue el primero, miren y fue el primero miren como que ya quedó chiquito chiquito es difícil quedar bien con toda la gente hay muchos que me ponen comentarios diciendo que los peces no se sueltan aquí así que no se que pero aquí amigos hay una cosa que pescar en un lago es muy diferente que pescar aquí en la playa aquí amigos vienen olas fuertes a veces y si no no se ponen las pilas lo pueden golpear y por eso que los peces nunca a no ser en el invierno que no hay muchas olas grandes que el agua está quieta uno puede meterse con el traje a ponerlos adentro pero de lo contrario es muy difícil y es peligroso haría que me van a disculpar los que me ponen comentarios este allí diciéndome cómo se dejan y los peces está pequeño también está pequeño también miren va para el agua mejor que se liberen ellos solos porque brincan tanto que uno se mete el ancelo a veces en la mano bueno pero esta ha sido esta valió la pena las otras hemos agarrado infinidad pero no marcaba ni uno así es que los vamos porque viene una tormenta con rayos y centellas aquí en el vídeo pues muchas capturas solo dos grandes pudimos atrapar no grandes grandes pero los que dieron la medida agarramos dos de yo agarré uno de 18 ahora vamos a agarrar otro de 18 y muchos pequeñitos pero igual la aventura quise las compartir espero les haya gustado como pues como siempre les digo nosotros lo vamos a seguir intentando ya ahorita ya que andan las mantarrayas grandes quiero hacerles videos de mantarrayas grandes entonces he comprado una caña de 11 pies muy grande y con carnada vamos a tirarles las mantarrayas para hacerles unos videos entretenidos para que oigan esos chirillidos de los carretes en esta playa así es que esperen esos videos los vamos a intentar hacer siempre he querido hacer videos de esos el año pasado les subí unos pero no se los grabé bien ahora pienso hacerles buenos videos de eso y ojalá pues pueda puede enganchar esas mantarrayas grandísimas para pelearles para que ustedes miren la pelea que dan bueno algunos de ustedes que nunca las ha peleado así que esto fue todo por ahora amigos muchísimas gracias por ver el video que dios les bendiga y nos miramos pronto con otro nuevo video y es que diosito nos da vidas y nos permite estar aquí y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video